La Colombia All-Star El hombre mueve los pies y la mujer la cadera Si señor, así se baila mi rumba Si señor, así se baila mi rumba Con derecho, pero el villano Al mundo la llevo yo Pues la rumba no acabó Cual un mensaje hermano El hombre de las antillas manda su rumba caliente El hombre de las antillas manda su rumba caliente El hombre mueve los pies y la mujer la cadera Si señor, así se baila mi rumba Pero si señor, así se baila mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Y no permita que te diga cosa buena Que tú no te eres moñuca Rumba la rumba, así se baila mi rumba Y mientras tanto en mi grupo La gente goza mi rumba, mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Mi rumba buena, buena mi rumba Oye morena que estás de zumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Mi rumba no es como ayer Mi rumba tiene sartonga, sartonga Rumba la rumba, así se baila mi rumba ¡Vamos ahhh! ¡Vamos ahhh! ¡Vamos ahhh! Rumba la rumba, así se baila mi rumba Así se baila la rumba buena Se la traigo esa morena mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Tremanda combinación Le traigo de corazón con mi rumba Rumba la rumba, así se baila mi rumba Como la rumba le zumba Tiene el conguero con la rumba Así se baila la rumba, así se baila mi rumba 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 Así se baila mi lumba 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 Gracias por ver el video.